¡Va a tu Pony! Las flores descartan, las nubes lejos de estar. Pequeño Pony, Pequeño Pony, el infierno llegó a su final. Pequeño Pony, Pequeño Pony, puede salir a retosar. Pequeño Pony, Pequeño Pony, el aroma de las flores gozar. En cada nido, recién nacido, aprendiendo a volar. Pequeño Pony, Pequeño Pony, el infierno quedó a su final. El regreso de Thumbelon, cuarta parte. Bueno, por lo menos estamos juntos. Todo sucedió por mi culpa. Yo confié en él y miren lo que pasó. Nos tendió una trampa. Ustedes se arriesgaron demasiado, Danny. Además, todavía no nos han vencido. Pero ya no falta mucho para la medianoche. Y si no hacemos algo, vamos a desaparecer y viviremos en el mundo de la oscuridad. Tengo el presentimiento de que esa gran campana es muy importante. Tiene algo que ver con el poder que posee Kroger. Estoy segura de eso. Ahí tienen a otro traidor. ¡Ja, ja, ja, ja! Te dijo traidor. Significa que no nos traicionaste. Algunos soldados aún son servidores de Kroger. Y le dijeron acerca de mi plan para ayudarlos. Bueno, eso no fue nada lindo. Pero la mayoría de nuestra gente está en contra de Kroger. Les ayudarán a luchar en contra de él si les dan un hogar en Ponilandia. Ese no es problema. ¡Claro que no nos traicionamos en Ponilandia! Pero ¿cómo nos comunicaremos con ellos si estamos encerrados en este horrible calabozo? ¡Buenas noticias, amo! ¡Muchiquilas, Baby Ponies! ¡Han sido capturados! Eso significa que Ponilandia es mío. Que todo el mundo los LR trae a los Trogles y aquel que no lo haga se unirá a ellos en el mundo de las tinieblas a la medianoche. ¡Sí, amo! ¡Voy enseguida! Ahora comenzaré el hechizo que desaparecerá a los Ponies de Ponilandia para siempre. Por lo menos allá afuera están muy contentos. No lo están. Solo están cumpliendo las órdenes del tal Kroger. ¡Qué gracioso! De este lado se escucha más fuerte y entre más tubos aumentan las risas. Aquí se escuchan más fuertes todavía, como si atravesaran la pared. Si al menos existiera algo, como para que pudiéramos empujarla... Usa esta cosa. Estoy seguro que con esto podrás atravesar el estómago de cualquiera. Si hubiera pegamento, lo colocaríamos por medio de una burbuja en alguna grieta de la pared para que con la presión se hiciera más grande. ¡Ya lo tengo! ¡Forgame la audiencia, Pichu Blossom! Suban este cubo hasta la parte más alta. Muy bien. Un Boros trata de lanzar el contenido hacia la abertura del techo. Muy bien. Lo intentaré, pero será mejor que retrocedan por si algo sale mal. ¡Qué prisa! ¡Ya no soportamos más! ¡Está muy pesado! ¡Ay! ¡Cuidado abajo! ¡Sí, sí, sí, ahora sí, empúzalo con tus burbujas. ¡De acuerdo! ¡Está funcionando! ¡Cuidado! ¡Ese fue un buen tiro! ¡No! ¡Por qué no ven con nosotras! ¡Saldremos por ahí y trataremos de abrir la puerta! ¡Deprisa! ¡Debemos quitarle la llave a Ray! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿A dónde crees que vas? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás haciendo? ¡No, quítate de aquí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Le quitaré la llave. ¿Eh? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Distéñense! ¡Regresen! ¡Ah! ¡Qué espanto! ¡No! ¡Creo que se va a poner furioso cuando se enteren de esto! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer, ah? ¡Salgan! ¡Ya casi es medianoche! ¡Deprisa! ¡Pero no fue culpa mía, amo! ¡Créame! Si logran salir de la ciudad, tú tomarás su lugar. ¡Ah! Los polis están libres. Es nuestra oportunidad de que nosotros lo seamos. ¡Húnanse a nosotros y serán libres! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Dinos! Debemos salir de aquí antes de la medianoche. ¡Vamos! ¡Bien! ¿A dónde van? ¡Ah! ¡Froger! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que no nos vaya a tapar otra vez porque ya sueño con ese calabozo! ¡Ah! ¡Me parece que estamos atrapados! ¡Rápido! ¡Piensen en una solución! ¡Lo estoy intentando! ¡Pero luego ni siquiera con pollitos! ¡Eso es! ¡Toquen la campana! ¡Ah! Discúlpame, ¿de qué habla? De la campana que encontraron en la cúpula. La leyenda dice que una vez que emita su sonido, el poder de Kroger desaparecerá. Es nuestra única oportunidad. North Star, tú podrías llegar hasta donde está esa campana. No perdemos nada con el sentado. ¡Vamos! ¡Y es hora de que suene la campana de la libertad! ¡Hagan sonar la campana! ¡Hora de que haya un cambio aquí! ¡Todos queremos escuchar la campana de la libertad! ¡Apan! ¡Anúncienlo! ¡Corran la voz! ¡Divinen que vamos a feliz de hoy! ¡Muy pronto se escuchará! ¡La campana de la libertad! Estoy segura, la campana repicará Y adéntico, libre está en fin, celebremos la victoria de hoy ¡Qué felicidad nos dio la campana de la libertad! ¡La campana de la libertad! ¡Se está desapareciendo! ¿Pero en dónde están Megan y North Star? ¡Miren, ahí vienen! ¡Lo lograste, Megan! ¿Qué sucedió con Kroger y Bray? Desaparecieron, regresaron al mundo de la oscuridad en Dumbledore ¡Llevaro, Llevaro! Espero que tú y el resto de los Struggles disfruten de la vida de Ponylandia Estoy seguro de que así será Pero todavía no puedo creer que Kroger se haya ido para siempre Bueno, le tomó 500 años construir la vieja campana, aún con la ayuda de ustedes Así es que no creo que regrese muy pronto ¡Miren! ¿No estarán pensando que es Kroger o sí? ¡Suscríbete! ¡Uy! Creo que hice el disco ¡Vuscríbete! Pequeño Pony, Pequeño Pony, la primavera ya está aquí Pequeño Pony, Pequeño Pony, los árboles despertaron ya La nieve blanca a veces canta, las nubes lejos de estar Pequeño Pony, Pequeño Pony, el infierno llegó a su final Pequeño Pony, Pequeño Pony, puede salir a retosar Pequeño Pony, Pequeño Pony, el aroma de las flores gozar En cada nido recién nacido, aprendiendo a volar Pequeño Pony, Pequeño Pony, el infierno quedó atrás 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 ¡Gracias! 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 ¡Lógico! Ya lo sabrán cuando lo vean y es lo único que les voy a decir. ¡Gracias!